Este es un ejercicio de cinemática de partícula fluida en el que vamos a calcular unas velocidades caudales y algunas características. Yo lo hice en clase, sin embargo, me brinqué la parte C, que es la aceleración promedio. No sé por qué. La estaba resolviendo y no la terminé. Voy a volver a repetir el ejercicio. Dice, una manguera de jardín lleva un caudal permanente de agua de 5 litros por minuto. Significa permanente en este caso que el caudal es constante, digamos, 5 litros por minuto. Para regar se usa una boquilla cuyo diámetro de entrada es 12 milímetros. Este ancho de acá es de 12 milímetros y la boquilla de salida tiene un diámetro de 5 milímetros. O sea que a lo largo de esta longitud, delta X, que no la anoté otra vez, delta X, es igual a 0,1 metro, o sea, 10 centímetros. Esta distancia es 10 centímetros. Esta distancia de salida es 5 milímetros. Y esta de entrada sería 12 milímetros. Ya con esos datos podemos calcular otra vez el ejercicio que lo hice en clase. Sin embargo, me brinqueo uno de los ejercicios y lo voy a hacer completo acá. Tenemos que esa es una velocidad a la entrada y aquí tenemos la velocidad de salida. Entonces vamos a calcular algunas cosas. Por ejemplo, que el caudal son 5 litros por minuto y eso equivale a 8.33, 3, 3, 3, 3 en el periódico, por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Vean que es un caudal muy pequeño. Después, ya habíamos anotado que delta X es igual a 1 y tenemos los dos diámetros. No importa, ahorita lo que voy a hacer es que vamos a definir una ecuación que me determine la velocidad. Recuerden que siempre velocidad es el promedio, ¿verdad? Es el caudal entre el área. Si yo quiero calcular una velocidad en términos de X, o sea, a lo largo de esta distancia de X, que está anotado ahorita, sería el caudal, que es una constante, entre una función del área con respecto a X. Y el área se va cambiando porque el área, entramos con 12 milímetros y salimos con 5 milímetros, o sea que el área se cambia. Ok, para eso sabemos que el área en realidad es pi por el diámetro, que es una función de X, al cuadrado entre 4, o sea que sería 4 veces Q entre pi por D en función de X. Ok, entonces vamos a definir esa función del diámetro con respecto a X. Resulta que el diámetro es 12 milímetros y llega hasta 5 milímetros, o sea que 0.12 milímetros, que es 0.12 metros, voy a anotarlo aquí, D es igual a 12 milímetros, y esto corresponde a 0.012 metros. Y el otro diámetro, el final, voy a ponerlo con D minúscula, son, voy a ponerlo de una vez, 0.005 metros, que ha convertido este diámetro de 5 milímetros en X. Entonces, el diámetro en X sería el diámetro inicial menos la reducción, y la reducción sería 0.012 menos 0.05 entre 0.1, que es la distancia, y todo esto por X. Y esto sería 0.012 menos 0.07, 0.07, 0.07. Entonces, nos quedaría aquí la ecuación de velocidad, sería 4 veces el caudal entre 0.0, pero me faltó aquí, me faltó P. Dejaslo aquí que queda más bonito, 4K entre pi por 1, para separarlo, 0.012 menos 0.07X. Y esto, al cuadrado, porque este es el diámetro, y el diámetro va al cuadrado en la ecuación de velocidad. Entonces ya tenemos una ecuación de velocidad Ahora por otro lado 4Q entre pi sería igual a 4 veces 8.33 por 10 a la menos 5 Y esto sería igual, por aquí lo tengo calculado ya, 1.06103 por 10 a la menos, a la menos 4 Entonces ya la ecuación para la velocidad sería 1.06103 por 10 a la menos 4, esto multiplicado por 1 entre 0,012 menos 0,07 veces X al cuadrado Listo, entonces vamos a responder esta pregunta que la vamos a llamar la pregunta A Entonces A, la velocidad a la entrada, o sea, cuando X es igual a 0 Esta sería igual a 1.06103 por 10 a la menos 4 Entre, como esto es 0, esto se hace 0, todo esto queda 0,012 al cuadrado Y entonces la velocidad a la entrada sería 0,7368 Esta otra pregunta que la vamos a llamar B B, la velocidad a la entrada sería la velocidad evaluada en 0,1 Y esto sería 1,06103 a la menos 4 Entre, 0,012 menos 0,07 por 0,1 Y esto al cuadrado Y esto sería 4,244 Estos son metros por segundo Ok, ya tenemos entonces las dos velocidades a la entrada y a la salida Recuerden que la aceleración aquí tiene dos componentes Que era lo que queríamos ver La aceleración promedio, vamos a hacer la C La opción C dice que la aceleración promedio en X Tiene dos componentes Tiene la aceleración convectiva que estaba dada por V Por el cambio de V de X entre V de X Más el cambio de velocidad en X con respecto al tiempo Recuerden que esto es 0 Porque el causal es permanente No hay cambio de velocidad debido al cambio en el tiempo Porque no hay cambio de caudal en el tiempo Entonces solamente me queda la parte convectiva Y esta es la parte que llamamos la local Entonces, si yo lo que necesito calcular es Una aceleración promedio Yo puedo decir que la aceleración Más o menos promedio Es igual a la velocidad Promedio Porque estoy hablando de promedio Multiplicado por el cambio de velocidad con respecto a X Por eso en promedio Sería El cambio De la velocidad A lo largo De esta distancia Entonces Ya quedaría muy fácil ¿Qué sería la velocidad promedio? Esta Más esta entre dos Entonces voy a anotarlo aquí Sería Igual a la velocidad promedio Que sería V V de salida V de salida Menos V de entrada Entre dos Entonces sería La velocidad promedio Multiplicado Por el cambio de velocidad Y esto sería El cambio Sería Sería De entrada Más V de salida Al revés Perdón Este es más El promedio Esta más esta entre dos Y esta otra es El delta es La de La de salida Menos la de entrada Entre dos Y esto entre Delta X Ok Entonces aquí tenemos Que sería Esas dos sumadas Sería Cuatro coma Dos cuarenta y cuatro Más Cero punto siete Tres seis ocho Entre dos Multiplicado por Cuatro coma Dos cuatro 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 Menos Cero punto siete Tres seis ocho Entre dos Por cero coma Entonces nos queda Nos queda Uy Nos queda Nos queda Entonces Que la aceleración Promedio Es igual A Esto es Dos punto cuarenta y nueve Multiplicado por Esto Y esto es Uno siete cincuenta y tres Seis Entonces Esa aceleración En X Promedio Me está dando Entre Perdón Entre cero punto uno Esto es Cuarenta y tres Punto sesenta y siete Metros Entre Segundo cuadrado Esto Si lo divido entre nueve ochenta y uno Para saber Más o menos La aceleración promedio Nos está dando Como cuatro punto cuarenta y cinco veces La aceleración de la gravedad Es una aceleración Bastante Bastante alta Ahora El último Ejercicio Era Encontrar una Expresión para la aceleración Creo que aquí En este espacio Me queda acá La aceleración En términos de X Tiene que ser Igual A la velocidad En términos de X Por La derivada De la velocidad En términos de X Derivado con respecto Parcialmente Con respecto a X Entonces Teníamos la aceleración Para la velocidad Por aquí Entonces La derivada De V de X Con respecto a X Sería la derivada De 1.06103 Por 10 a la menos 4 Entre 0,012 Menos 0,027x Y esto al cuadrado La derivada de todo eso Con respecto A X Ok Pero eso sería igual ¿Verdad? Voy a ponerlo así Más cómodo En la notación Sería igual A Sacando esto Que es una constante 1,06103 Por 10 a la menos 4 Por la derivada Por la derivada De 1 Entre 0,018 Creo que es No me quedo tan bien aquí Así 0,012 Menos 0,027x Esto al cuadrado Ajá Con respecto Ok Entonces Entonces Esta La derivada De eso Es igual a 0,014 Entre 0,012 Menos 0,027x Elevado a la 3 Listo Esto sería Esta derivada Entonces La derivada De Vx Con respecto A la X Sería 0,14 Por 1,061 0,3 Por 10 a la menos 4 Entre 0,012 Menos 0,027x Elevado a la 3 Ok Entonces Que nos quedaría Nos quedaría Lo que habíamos dicho Que la Aceleración X Era igual a la velocidad Multiplicado por Por la Derivada Entonces Nos quedaría De esta la velocidad Aquí otra vez 1,06103 Por 10 a la menos 4 Entre 0,012 Menos 0,07 Por X Y esto al cuadrado Y esto Vuelto a multiplicar Por 1,06103 Por 10 a la menos 4 Multiplicado por 0,14 Entre 0,012 Y esto elevado a la 3 Entonces Nos quedaría Que la aceleración En términos de X Es igual A este Por este Por este Lo voy a A multiplicar Esto da 1,5761 Por 10 a la menos 9 Y esto Esto por esto Simplemente Se suman Los Exactamente 0,012 Menos 0,07 Por X Elevado a la 5 Aquí Y queda una ecuación Así Vamos a evaluar Voy a evaluar Tres valores La aceleración A la entrada Tiene que ser Cuando esto es 0 Entonces es 0,012 A la 5 Y esto Divido entre eso Me da Que a la entrada Es 6.33 Metras Entre segundos Cuadrado O sea Menos de De un G En el puro inicio Ya comienza A frenar Verdad Eh A acelerarse Comienza a aumentar La aceleración Frenar es Que es negativo La aceleración En A la mitad Del recorrido Sería 35.52 M En el cuadrado Y la aceleración A la pura salida La pura boca De salida Aquí Con 0.1 Nos está dando 504 Punto 35 En promedio El valor De la aceleración Es 43.67 Empieza en 6 Y comienza a acelerarse Un montón Esto es una Curva A la 5 O sea Que a medida Que va avanzando Va haciendo Cada vez Más Y más Y más Yo por aquí Tengo La ecuación La gráfica De esta ecuación A medida Que voy llegando Al valor De De 0.5 La aceleración Aumenta Exponencialmente Hasta 500 Y al principio No se nota tanto 6 Apare Obviamente Esta ecuación Pero es entonces A pesar de que no hay Cambio de caudal A lo largo Del tiempo No hay aceleración Local Si hay una aceleración Altísima Convectiva Que depende Del estrechamiento De la boquilla Y la pérdida de área Al reducirse El área Aumenta La velocidad No se si con esto Queda claro Pero El ejercicio Ya está completo